Hola amigos, bienvenidos nuevamente Y vamos a ver como es el proceso para cambiarle una farola a una moto pequeña Esto que tengo acá es una farola tipo exploradora, por decirlo de alguna manera Utiliza dos bombillos de exploradora de 35 y de 55 vatios, de 12 voltios ambos Y es una farola que está dañada, puesto que la parte interna, que es la que refleja el haz de luz Se oxidó, se dañó, vamos a ver aquí un poquito más de lejos Se dañó porque por acá, por este borde de la farola, se le metió el agua Y por acá atrás, por el empaque, por donde van los bombillos, también se le metió el agua Entonces, el agua se encargó de oxidar por dentro, toda la parte, el agua y el calor de los bombillos Se juntaron y se encargaron de oxidar la parte interna, que es la que refleja el haz de luz Entonces, esta farola ya no me sirve ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar esta farola Voy a instalar una base nueva que tengo por allí La base venía con la farola Es una farola redonda, de AKT-NKD-125 Estilo Café Racer Pues que esta farola redonda, se supone que alumbra mejor Por ser redonda, pues tiene mejor punto focal Tiene mejor focalización del rayo de luz, o del haz de luz Y pues vamos a ver si funciona como yo pienso Entonces voy a quitar esto Y voy a mirar, a ver, voy a colocar la base de acá Para mirar que modificaciones tengo que hacerle Y continuar con el proceso Bueno, esta es la farola que vamos a instalarle Una farola redonda, metálica Original de AKT-125-NKD Café Racer Y ella viene con su basecita Entonces, aunque su base no sea original Y no le case a la moto Aquí a la moto no le case perfectamente Hay que hacerle unas modificaciones Para poderse la instalar También hay que modificarle la pacha o conector Por la forma que trae, ¿sí? Hubiera sido genial poder conectarla ya directamente Pero esta moto no trae este sistema de pacha Yo se lo modifique Por acá tengo la farola vieja Espero traigo la farola vieja Se lo modifique por este estilo De tres paticas, ¿sí? Aquí ya tiene cuatro porque Tiene un bombillito interno Que se llama luz día Bombillo de luz día Que se enciende tan pronto uno abre el switch Este, ese bombillito que se alcanza a ver allá pequeñito Entonces, por eso Por eso Esta farola trae En su pacha Cuatro terminales Esta otra trae tres Porque no tiene el bombillo de De luz día Entonces No necesariamente vamos a anular El bombillo de luz día Podemos recortar la pacha Instalar este sistema Que es el que yo he utilizado Para no modificar al jack de la moto Para no cortar la instalación de la moto Cortamos este Esta pacha, este terminal Estos terminales Instalamos este Y el cable que sobra aquí Que es el de luz día Le podemos colocar un terminal Con su respectivo Termo encogible O funda Termo retráctil Y lo conectamos Directamente allá Con el otro cable Entonces No es ningún misterio Vamos a ver Que modificaciones hay que hacer A la base Para poder instalarla en la moto Aquí tengo la moto desarmada Ya no tiene la farola No tiene el pito Porque el pito va Va puesto aquí En la base Ahí está el pito Me toca quitarlo de ahí Y también las direccionales Hay que buscar el sitio De ese pito Hay que quedar así Hacia el frente Y las direccionales Ya tienen Gracias a Dios Esta base ya tiene Sus huecos Para colocar las direccionales Simplemente son Instaladas Y ya No tiene problema El problema es con el pito Porque toca Buscarle sitio Y lo que pienso es esto La farola tiene que ir así Bien No va a ir muy bajita Porque si va muy bajita Entonces la luz pega aquí Con el guardabarro Pega aquí con el guardabarro Y no alumbra la carretera Entonces Si está un poquito elevadita Es mejor Voy a dejarla Más o menos a esta altura ¿Por qué? Los dos huecos que tiene aquí la base Los dos huecos Uno acá y otro acá Voy a hacerlos Que coincidan En el mismo plano De los huecos que tiene acá arriba La moto Que coincidan con este mismo plano Así Para colocar una laminita Por aquí por debajo Atornillar la laminita Acá arriba la moto Y acá la basecita O sea que quede recto Listo Ya quedaría asegurada la base Y acá estoy pensando Agujerear Atornillar la base aquí Y atornillar Y atornillar una platina Que esa platina Vaya atornillada Aquí A lo que llaman La horquilla de la moto O la quilla Que hace parte De la dirección de la moto A esto Aquí Y acá Es como lo más Lo más factible También puede hacer los huecos Y atornillarlos Por acá arriba Es donde quieran Hay que buscar la posición Ideal para Que esto Se mantenga firme Y que no vibre En lo posible Aunque va a vibrar Un poco Por la Por la misma Vibración Valga la redundancia De la moto Pero entre más firme Se mantenga mejor Porque si está muy Está suelto En algún punto Todo esto empieza A vibrar demasiado Y se pueden romper Las uniones Que estén soldadas Ya me pasó Con La farola Esta vieja Venía con una base Toda Toda regulada Toda agregadita Una lámina muy delgada Y por la misma Vibración se partió No creo que se parte Esta lámina Porque siempre es un calibre Como Un 16 Calibre 16 Y entonces no creo Que se parte Es gruesa Entonces Voy a seguir pensando Otro poquito Si lo hago Definitivamente De esta manera Y continúo Con el video La modificación De la nueva farola Fácil Hay que quitarle Este terminal Esta pacha A esta farola vieja Y se la instalaremos A la farola nueva Entonces aquí Toca cortar Estos tres cables Y continuamos Acá está la pacha Ya está limpiecita Le aplicamos un poquito De aceite Lubricante Y le pasamos Un trapito Queda limpiecita Y entonces Bueno Con el Pelacable Le quitamos La funda Acá cable Y dejamos Solamente el conductor Lo entorchamos Lo mismo Hacemos aquí Con la farola Y en este caso La pacha El color negro Es la masa O la tierra En la farola El verde Es la masa Entonces lo que voy a hacer Por ahora Va a ser Entorchar estos dos Y soldarlos Entonces Primero le coloco Funda Tragón cojible La meto allá Entorcho Los dos cables Soldadura Y coloco El termón cojible Y le aplico calor ¿Para qué solamente eso? Para probar a ver Cuán de estos cables Viene siendo El cable De la luz de alta Y cuál es el De la luz de baja El marrón Yo sé que es el Del bombillito El bombillito pequeño El bombillito de luz día Pero aún así Voy a verificarlo Entonces tengo Azul Verde Blanco Y marrón Marrón blanco es Que tiene una franja blanca Entonces voy a Encargarme De soldar primero El verde De acá Con el negro De acá Y ya colocaré Acá los cables En su respectiva Posición Para verificar Cuán de estos cables Pues Es el de cada Afinamento del bombillo Entonces ya Determiné Cuán Cuán de estos cables Es el de la luz De alta Y cuál de baja El azul De la farola Es el de la luz De alta Y el blanco Es el de la luz De baja Entonces Voy a soldar Acá con los respectivos cables De la pacha Aquí el que me da Las luces de alta En la pacha Es el naranja Y el que me da Las luces de baja En la pacha Es el blanco Entonces el blanco Voy a conectarla Con el blanco Y el naranja Con el azul En este caso ¿Bien? Soldar no tiene Ninguna ciencia Simplemente Entorchamos los cables Así haciendo Como una cruz O una X Entorchamos Y aplicamos Soldar Vamos a aplicar Un poquito De pomada De esta Pomada O pasta Para soldar Un poquitica Y hay que recordar Que antes de soldar Hay que colocar En termo encogible La funda Termo retráctil O termo encogible Colocamos la funda Soldamos Y corremos la funda Y le aplicamos calor Con la pistola de calor Entonces voy a hacer Ese proceso Ya está instalada Aquí la pacha Y si ven Está un poquito Más corto Está un poco cortico Porque la había Ya la había La había instalado Y todo La había soldado Y todo Y quedó demasiado larga Entonces Recorte un pedazo De cable De acá De la farola Y lo dejé más cortico Esto es lo suficiente Para Para poder instalarlo Allá en la moto A ver Si acá observamos Tiene un terminal macho A ver Tiene un macho Toca recortar un pedazo Porque es muy largo Y allá A la instalación De la moto Le vamos a colocar Una hembra Que es esta A ver Enfoque un poquito La cámara Esta es Esta es la hembra La vamos a colocar Allá en el cable Que detectamos Para Para prender El bombillo De luz de día El pequeñito Entonces a ese cable Le vamos a colocar Una hembra Y listo Eso es conectarlo Y ya Prende algo y funciona Bueno Tengo estas dos platinitas Que me encontré por ahí Y les hice algún Algún arreglito Estas platinitas Las voy a colocar aquí Aquí y acá Y van a ir Pues puestecitas Así Van a ir puestecitas Aquí así Y la base De la farola Va a ir atornillada A esas Laminitas Entonces La cosa es algo así Hay una que tiene Mayor distancia Entre los orificios Que la otra Esta tiene Una distancia mayor Que esta Y esta Tiene que ir Creo que es aquí En el lado izquierdo Voy a mirar En que lado es No En el lado derecho Entonces Va a colocar La cortica Aquí Con su Tornillo Y su Arandela de presión Y la otra Que tiene La distancia Entre huecos Es más larga Aquí En este otro lado Bueno Voy a agrandarle Un poquito El hueco Aquí Con la broca Y continúo Porque No está dejándome Pasar el tornillo Bueno Ahora sí Ya puedo Colocar aquí La Colotinita Con el tornillo No lo aprieto Todavía Porque toca Ajustar esto Aquí Aquí encima Y coloco El tornillo Que le corresponde Afe al lado Con su Arandela Y su Tuerca Tuerca Correspondiente Voy a hacerlo Para no alargar Tanto El video Bueno Ya está Esto ajustado El switch Aquí puesto Esto aquí Atornillado Y ahora Vamos a colocar La farola Bueno Si se dieron cuenta Solamente Lo apoyé Acá arriba La base Apoya acá arriba La base De la farola No la apoyé Abajo Porque Porque Me parece Que aquí Queda Suficientemente Resistente Suficientemente Sostenida La base De la farola Para dejarla así Si empieza A golpetear De alguna manera O algo Entonces Ya miraré Como Solucionamos Es inconveniente Pero Hasta el momento Ahí queda Perfectamente Bien Entonces Para instalar La farola Simplemente Me meto Esto por acá Y la farola Pues tiene Sus paticas Que van aquí Así Un tornillo Largo No me acuerdo Cuántos milímetros Creo que es de 8 milímetros Una arandela Normal Arandela Plana Una arandela De presión O guasa Y la tuerca Ahora Procedimos Con la Con la Con la conexión De la farola Aquí la Con la conexión De la farola Esta es La pacha Hembra Lo conectamos Y este Es el Terminal Macho Que hay que cortar Para conectarlo En este Otro terminal Hembra Que fue Que instalamos Entonces Toca recortar Un pedacito Vamos a recortarlo Por ahí Casi un centímetro Con eso Es suficiente Listo Ya Queda cortico Listo Listo Entonces Quedaría Por ahora Esto Por ahora La conexión De la farola Ya estaría lista Ahora vamos Con las direccionales Y con el pito Bueno Las direccionales No tienen ninguna ciencia Son estas Van acá Vamos a ver Si Si Casan ahí En ese hueco Si no tocaría Garandarlo Si Van Apenas Perfectamente bien Aquí Entonces Le colocamos La arandela Le llevan Esta arandelita Y La tuerca Que si Listo Al otro Lado Igual El cable Lo metemos Por acá Y lo conectamos En sus Terminales Correspondientes Al otro Lado Hacemos lo mismo Bueno Ya están Instaladas Las direccionales Y funcionan Perfectamente Pero no El cable De switch Funciona Bien La izquierda Ahora la derecha Perfectamente Más Y funciona La luz Bien La luz Esa es luz Día Luz de día Perfectamente Y ahora Voy a instalar El pito Para el pito Dice lo siguiente Una platinita Platinita Que me encontré Por ahí Le hice Unos huequitos Y la voy a colocar Aquí Aquí en este lado Aquí Entonces lo que voy a hacer Es De esta manera No le hice huequito A la base De la parola Porque el pito Queda chocando Acá contra la barra Y de pronto Se tapa La vibración Y no suena Entonces El tornillito Lo metemos Ahí en la platinita Y la ajustamos Aquí A esta piecita En este caso Aquí yo tengo Esto es Como una tuerquita Una tuerca Soldada Ahí A la base De la parola Es como una tuerca Que viene ahí Para colocar Unos reflectivos Que traen las motos Unas Unas piecitas De pasta Reflectivas Ya está Se le coloca Su balanderita Una tuerca Una tuerquita Y ya Se apretaría Bien Y el pito Va aquí así Pito un atornillado Aquí Dos millitos Pasa Y Su tuerca No le coloque No le coloque La aldera No hay problema Por eso Por acá Están los cables Acá están los cables De pito Conectados aquí No importa El orden Porque el pito Trabaja con corriente alterna No importa entonces El orden De nada De los cables En ese momento Y aquí Me encargo De apretar Aquí bueno Pongo el pito Derecho Y me encargo De apretar Este tornillo Voy a terminar De apretarlo aquí Porque necesito Otra llave Y ya continúo Bueno Así ya quedaría Listo el trabajo Faltaría La tica En la noche Para mirar A ver Si está correcto El ángulo De inclinación De la farola Y listo No se nos puede olvidar Quitar este plástico Que es el plástico Que protege la farola Y ya está el trabajo Ahora sí Terminado Esperemos que Que nos funcione Como Como esperamos Que funcione Como se espera Y listo Bueno yo creo que No sería justo Irme sin mostrar Creo que se hizo Se hizo bien Vamos a encender La moto Pero primero Vamos a colocar La luz de posición Espera que Venga otra moto Ahí Bueno Se encendía La luz de posición Vamos a darle Arranque Y vamos a encender La luz de baja Espera que pase La moto Esa la luz de baja Ahora vamos a prender La luz de alta Acercarla Para que se vea Hasta donde Al número Más o menos Más o menos Son efectivos Efectivos Unos 50 metros De aquí Hasta la esquina De allá Se ve que Alumbra Perfectamente bien Las bajas Alumbra genial Y ha quedado Perfecta La farola El trabajo Quedó perfecto Bueno amigos Ahora si me despido Y nos vemos Entonces en el próximo Video Chao pues Chau Chau Chau